Bueno, pues aquí estoy otra vez con vosotros, mis queridos alumnos y alumnos, y para mandaros una cibillana, preciosa, la canté un día con una alumna del caos tercero, se llama Mari Pino, y la he sacado en melodía Mari, verás como te gusta, te la dedico con cariño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, por fin hemos salido, llevo ya un buen rato practicándola, porque es nueva, tienes que practicarla, así que hay que practicar las cosas, si no, no saben cómo tienen que salir. Pero de todas formas, bueno, aquí está, ¿vale? La esencia es lo bonito, y ya sabéis, muy pronto nos vamos a ver, y estas y eso pues ya la montaremos también. Venga, un saludo y un placer. Gracias. Gracias.